Orbea Gravel-Rioja-La Besa es... Paraíso de Gravel. Es una experiencia, sobre todo social y deportiva, y luego vinícola también. La Orbea Gravel al final no deja de ser una fiesta del ciclismo. Dar visibilidad a un territorio único y disfrutar, sobre todo, encima de la bicicleta. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Orbea Gravel-Rioja-La Besa, edición 2024, tercera ya carrera que celebraremos durante la jornada de hoy. Parece que va a llover, pero seguro que vamos a disfrutar de una enorme experiencia. El participante se va a encontrar un territorio único, un territorio singular, un territorio en el cual atravesamos bodegas, atravesamos viñedos, atravesamos restos arqueológicos, todo un mundo por descubrir en torno al vino. La segunda vez que vengo, intento disfrutar con la bici, paisaje estupendo, entre viñas, caminos... Es una manera de cambiar un poco, ¿no?, del mundo de la carretera, de estar siempre en carreteras asfaltadas. La verdad es que hemos disfrutado, ¿no?, pero bueno, hemos encontrado con un terreno muy diferente a lo que estábamos acostumbrados de otros años. Ahora es un poco caldo, pero durante la carrera fue el perfecto weather. Hemos disfrutado mucho del día, entre amigos, que era el objetivo y bueno, es lo que le hace bonita esta carrera. Esto es Orbea Grave, el río Jalavesa. Vamos a disfrutar del entorno, de este espectacular lugar, de los viñedos y del ciclismo.